Estamos aquí con Lucas, Facundo, Emiliano y yo por mirar con el Diablo adentro. Acá está la pinche propaganda. Se está escuchando todo acá. No me importa. Bueno, está bien. No se vio. No se vio. Ah, es una comedia. Está buenazo el dictador. Buena mierda, me vio el celular. Mi amigo está medio loco. No. Ah, eh, viva la paranormal tres. Yo la vi. No, no sé, es tan precomodo de terror en la película. Es la película, es la película, es la película. Es la última, no? Sí. Aquí viva la paranormal. ¿Ya pasó? Sí. ¿Ya pasó? Sí. Ajá. Sí. ¿Tienes estén? Sí. Sí, sí. 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 No, no. No, no. Mismino se cago todo. No, no. No, no. Me, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. 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 Están todos asustados acá. Ahora ponemos bien al Facundo. El y el que... No, lo pusiste en español. Yo quería ver la película ya de noche, pero él y él. Él no estaba. Yo la quería ver, pero yo no quería. Bueno, no queríamos a nadie. Entonces un miedito. La pusiste en español. No importa. La pusiste en español. La pusimos en chino y punto. Está en chino la película. ¿Por qué no traes mal y amenices? ¡No! El control del demonio. ¡Ah, qué pedo! Vamos a firmar a Luca. Yo no me acuerdo, boludo. No, pero tenés que ponerle para... Que vas a firmar, pero a ver. Eso lo voy a firmar a Luca, ¿no? No, sí. Yo apague. ¿Qué apague? Mierda. Me quedé lo de ahora con una de las cosas. Es como... Se sale, es algo... ¿Qué? Eh... Se chupa la tarja. Está firmado. Ahora, ¿cuál es la película? Bueno, no.